Vamos a llegar a München, Múnich y ahora toca bus, hay algún problemilla, ¿no? Ha habido un problema con seguridad, se ha solucionado y nada, a por qué le ha sacado su alemán. Tiene que tirar a la venga. Siguiente parada, el tren. Vamos para allá. Aquí tenemos las vistas desde nuestra habitación, recién llegados y ahora sí que sí, nos vamos a la feria. ¡Let's go! Todo preparado, ¡vamos! Vamos a por el montaje, podemos ver este día de montaje, donde estamos, aquí, estresa. Vamos a enseñar a los entresijos de la SPIL. ¿Qué opinas, Ari, de estos stands? Bueno, de momento no los veo muy bien montados. Tengo que dar alguna lección, Jorge. Sí, seguro, seguro, seguro. Ahora sí que sí, empieza la feria, Ari. Vamos a hacer un tour antes de que empiece todo el show. Nuestra sala de cafecitos. Preparado para los clientes más importantes. Tenemos nuestro best-seller. Tenemos los juegos con explicación, kits, piezas, reglas, lo mismo con el pitch. También para que puedan hacer unas pruebas, vean las calidades. Y bueno, esta es la sala donde se cuece todo. Las reuniones. La sala de las reuniones. Tenemos una pancarta nueva. Y la zona de flyers, que es aquí, para todo el tiempo interesado. Interesada e interesada, se coge un flyer y se puede escanear un QR que se va directamente a Sales. Y una gran tele. Con videos en bucle. Con las mejores imágenes de plaques. Por fin ha llegado. ¿Qué tal? Tío, has hecho lo más difícil, tío. Vaya visea, eh. Lo más difícil bien y lo más fácil que cuando estamos aquí ya. Pero es muy loco, eh, tío. Ya, a ver. Porque he girado un momento y ahí ya me he perdido. Esperando que vengan clientes. Yo no me del café en un minuto porque es que esto es un no parar. Alix, como siempre, como siempre sentado. Juan Joke dice que está gritando aquí cargando. Realmente he visto Insta TikTok abierta ahí. No os lo creáis, estoy en el minuto de descanso. Minuto de descanso, eh. Acabar esta entrada triunfal. Es de la tierra triunfal. Hay que verla para que muchas compañeras. Vengan, vengan. He hecho un gran curso latín. Un gran curso latín. Un gran curso online. Un gran curso online, no te sembran. Un gran curso online. Un gran curso online. Este es este. ¿Esta? ¿Sí? ¿Esta? ¿Esta? Tony, saluda Primera, la primera Ah, ok, ok Al medio En medio, ¿no? No Too strong Too strong, eh? ¡Más flojo! Tío, no vamos a hacer ni una, eh Toy Night Day El año que viene nos queremos cenar 100% Una buena farra aquí, temática Hay más bebida que comida, por eso De momento Todo está por llegar Let's go La parte que nadie cuenta de la feria No, todo es bonito, amigos El frío El viento El hambre Castancio Se sufre más de lo que pensáis, eh ¿Qué hora es ahora? A siete, ¿no? Siete y media ¿A qué hora te has levantado, Mateo? A las cuatro y media Cuatro y media de la mañana Pero esto está todo dicho, eh Y un trozo de pizza solo Pero porque él quiso, eh Le hemos dado la tarjeta Le hemos dado la tarjeta Para que se haga su mujer El tío Pues ya no será la bebida O la entera, eh Let's go Mucha chica No se ha dado, eh, Mateo Si En fin se ha dado El típico Nuremberg Y dos melanetas Y dos melanetas Hombre, esas típicas se lo vieron Por ahí salió un poco Vamos ¡Vamos, vamos!